Otra pregunta que le quería hacer es si teme por el rumbo que puede tomar Morena, si se va un poquito a otro lugar, porque un movimiento tan amplio puede acoger algunos sectores más al centro, más al centro-derecha, ¿no tiene miedo que se termine corriendo un poco cada vez más a la derecha? Sí, se podría correr al centro. Y no hay problema. Por lo que comentábamos, el cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos. No es una vanguardia. A veces una revolución la conducen mujeres, hombres conscientes, pero no dejan de ser una minoría. Y pueden llegar al poder. Pero el pueblo sigue pensando. Igual. Por eso también hay revoluciones que fracasan. Y hay muchos casos. Todos los dos, incluso. ¿Alguna revolución en Latinoamérica que haya fracasado? Por ejemplo, los que han fracasado. Pero eso no lo puedo decir. Porque sí se han traicionado al pueblo. Porque no hubo ese cambio. Cuando el pueblo se empodera, cuando hay ese cambio de mentalidad, cambia todo. Es lo más difícil de lograr. Pero también es lo más importante. Porque entonces se tiene que mandar obedeciendo. Y el pueblo pone y el pueblo quita.